Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que estéis bastante bien, vamos a comenzar a avanzar el capítulo número 3, el capítulo final de nuestro querido y gran armado Selection Project En fin, por fin, vamos a ver lo que viene siendo la ronda final, pero antes de adelantar los convencimientos, vamos a ver lo que pasó en el cuento anterior, que pasó de todo, de todo pero a Susu, no a todas, sino a Susu En fin, en fin, vemos a Susu ahí como haciendo un montón de cosas, de no sé qué, no sé cuánto, vemos a todas ahí un poquito nerviosas, pero felices de que están todas en la casa Están haciendo sus cosas y todo, pero de repente, Rena está muy en plan de, eh, Susu tranquila, no pasa nada, no, 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 no hagas tantas cosas, ¿sabes? Se relaja un poquito, ¿sabes? Pero bueno, Susu tranquila, casi se cae, se desmaya delante de Rena, pero no se desmayó Después se fue a su habitación, estaban Ao y Uta, se van ahí las dos, eh, tienen que hacer unas cosas, después Susu se quedó en su habitación Está ahí practicando, de repente, bam, se desmaya, Rena está ahí tocando, o sea, bueno, Rena antes se encuentra con Ao y con Nodoka, le pregunta dónde está Dónde está, no sé, quería Susu, le dice que está en su habitación, Rena está tocando, está en plan de Pero no responde, hasta que al final Rena entra a la fuerza, ve que Susu no está desmayada, se la lleva a un hospital Lía a la padre, después me doy cuenta de que la, la mamá, la, la, la ama de casa, la ama de casa, la, la ama del dormitorio Es, la presidenta no me había dado cuenta, la verdad, hasta que dije, espérate un momento, cuando Y lo dije en directo, dije, dije, hostia, ¿cómo que otra vez? Porque claro, aquí, la señora estaba preocupada Diciendo, diciendo que, no gustaría volver a perder a, no quiere volver a pasar lo mismo otra vez Y dije, otra vez, otra vez, dije, ¿cómo que otra vez? Y dije, ah, era Kari Y después dije, espera un momento, se parece un montón a la presidenta De hecho Dicho y dicho era la presidenta, pero bueno, no me había dado cuenta, la verdad, estaba correctamente, en fin ¿Qué más? Bueno, aquí le cuenta la historia, la señora, la presidenta le cuenta la historia A Reina de los, su hermana, Kari, luego que el corazón, no sé qué, que está ahí, que no sé qué, que no sé cuánto Porque creo que lo sabe y no lo sabe la presidenta Después llegan los padres de Susune ahí, preocupados ahí, diciendo esto La madre, la madre, la lama de casa pide perdón, no sé qué, no sé cuándo Dicen que no se preocupe, que no es culpa suya, que siempre Susune se excede de más En fin, todos ahí, esperando, empieza el ensayo A todos les comunican que ha pasado con Susune y Reina se ha ido con ella Al final, dicen que siguen con el plan, que no lo va a suspender, que van a seguir con todo Pues nada, primero empieza cantando, bueno, aquí vamos a las casas, por ejemplo Todas se reúnen, primero empieza Spisoda, empieza cantando Que bonitas canciones tiene, por cierto, he escuchado algunas, no todas, he escuchado algunas Y me ha gustado la Spisoda, Spisoda, Splasoda, siempre lo digo mal, la verdad, pero bueno Después le toca a las casas, pero a medias hacen como una charlita, que no sé qué Hablan de su comida favorita, como para dar más tiempo, ¿sabes? Lo cual viene hecho por Spisoda Después le toca a las casas, las casas como siempre es brutal, lo hace todo genial Acaba y aquí es cuando me pregunta de... ¿Cómo se llama? ¿De qué preguntaba? Ay, se me ha olvidado Ah sí, hablan de Uta, de sus papeles famosos, también hablan de Shiori y de sus dominios Y poca cosa más, la verdad Después sale Spisoda porque dicen que no hay tiempo Pongo aquí a Reina diciendo, venga, levanta, Susune, la alarma está sonando Porque aquí hice la referencia diciendo, a mí me gusta escuchar la alarma O sea, pongo mi alarma y todo, pero yo me levanto antes y espero encima que suene la alarma para desactivarla Y entonces no la pongas, pero bueno, en fin Anécdotas de Susurrena En fin ¿Qué pasa? Que hay que hacer la referencia a Reina diciendo, venga, Susune, la alarma está sonando Las chicas están esperando, aquí vemos aquí a todas las chicas Eh, salen todas, Gas Caps y Spisoda salen ¿Qué pasa? Que le viene a decir, iban a decir el mensaje, el comunicado Pero aparece, nos ha querido Pandasun y Pandasun dice Mira, vais a ver imágenes inéditas de las chicas cuando llegaron Aquí me hizo mucha gracia Aquí me hizo bastante gracia, la verdad Ay, me hizo mucha gracia Bueno, aquí es lo que decía, Susune se desmayó Lo de las escenas Nada más, se empiezan, se empiezan a mostrar de todas Cada uno con su departamento Me encanta que dicen, Shiori A mí me gusta que todas estén ordenadas Y que chicas, por favor, intentan que estén todo ordenados Tres detalles después Naiza todo tirado Hiromi todo tirado Y tú en plan de, ok Brutal Luego, vemos la habitación de De Dena De Mako y Nodoka Me encantó porque dice Chicas, tengo comienzo y qué, no sé cuánto Y claro, Mako iba a decir Ah, gracias, muchas gracias Iba a cogerlo a un Mako Y de repente, dice Dena Tenemos que hablar del horario Que vamos a establecer Para no sé qué, no sé cuánto De práctica y no sé qué Y claro Y más cosa que en plan de Yo no cojo Y Nodoka está en plan de Me lo meto la boca Afuera Me hizo mucha gracia Muy bien Me hizo mucha gracia ¿Ves? Este, en esa que ya Susune Brutal Es que me hizo mucha gracia esa coña, la verdad Mira, es pisada Hermosísimas Pero bueno Venga, Susune Aguante Aguante Despierta Susune Perdón En fin, pues nada Después de todo eso Pues las chicas están hablando Diciendo Venga, te esperamos Susune Tú puedes Te esperamos Aquí es cuando se desmaya Todas Como dije Dice Todas las chicas ahí Del live Le dice Venga, Susune Te estamos esperando No sé qué No sé cuánto Obviamente para que Despierte Susune Muy bonito todo, tío Muy bonito Todo Bonito Es que no sale, tío Han quitado Tío Es que qué asco Nino Perú De verdad Qué asco Y no la pondría Y no la pondría Aparte la comida, tío Que me hizo Muchísima gracia Eh, ¿dónde fue? Aquí Por aquí Ah, cuando tuvieron También Es verdad Muestra cuando tuvieron La pelea Susurena Después como le hice Panta consejos a Rena Para que no se enfade No sé qué No sé cuánto Me gustó toda esa parte Es todo brutal Hubo más escenas La verdad No me acuerdo Ahora mismo Pero hubo un mazo De escenas ¿Ves? En sí, por otro Fijaros en la rutina Y ajustamos a ella Y aquí Aquí está el meme, tío Este es el meme Este es el meme, sí Esto es lo de la habitación Que dijimos Mira Es que Espero que no lo tienen Por esto Mira Se comenta De decir A qué hora Me quitarlo Para que no Ah, mira Marco iba a coger En plan de ¿Eh? Y nos toca en plan de Ah Muchísimas gracias Aparte, tío Me acojoné mazo, tío Me acojoné Muchas gracias Luego No he olvidado O sea Me gustan todos Cuando han llegado En cada uno Con su invitación Me gustan A veces todo el rato Senpais Porque obviamente Son sus senpais Susune Y pues Por Uta Porque Lleva más años En el espectáculo Pero bueno Aquí Uta nos dice De que Están Al menos muy pequeñas Las respuestas son iguales Y dice No, es que Y claro Aquí descubrimos Que Uta No le gusta Le gusta abrazar Algo que sea Grande Porque aquí dice Es que Es que no puedo dormir Si hay algo que sea Grande Que no es más grande Luego Los rivales Aquí Buen video panda Tío Cuando se pelean Todas Después que no sé qué Luego su surena Pelea Luego el baile Fue a cámaras Ahí Como lo dicen Con su surena Inspirado Muy bonito Todo Cuando llegan A los votos Todas ahí En lo del baile De la canción De Mary Blue Siempre se me olvida El nombre De la canción De agua Que tuvieron Y nada Pues es lo que he dicho Aquí Están todos esperando Que despierte Susune Y ya está El niño canta Susune Y poca cosa más Luego No sé por qué Vemos como un flashback Flashback coma A las comillas Vale En la que vemos A Susune Que despierta Y está con su ropa De esto De Que tienen Que tenía En las pruebas de selección Y Y vemos que En el escenario Aparece Akari Y dice Akari-chan Y Ahí acaba el capítulo Y yo en plan De Guaaaa Y dije En qué momento Susune está en coma Y En fin Capítulo número 12 De los sentimientos Que queremos Que conozcan Ok Por cierto El avance previo El anterior El 10.5 No El 11.5 Salía Susu Renna Y como que Estaba teniendo Una alucinación Renna En la cual Veía que De Susune salía El espíritu de Akari O sea Referencia al capítulo Y en este Pues salen El resto de las chicas Menos Susu Renna Salen Gascaf y Spisoda Salen todas juntas En la cual Hiromi diciendo Le pregunta a Mako ¿Qué es para ti Q-Try? O sea Night-Try En la cual le dice Mako Y se pregunta Así de repente ¿Por qué de repente Así No doka? O sea No doka este Hiromi La cual Defiende Mako que es como Varias conexiones De familia En la cual Shiori dice Mako sería Obviamente La mama O sea La Okasan sería Mama O sea Mako En la cual Pues eso Después dicen Que No doka dice ¿Quién sería la madre? En la cual Nagisa dice Sería Hiromi Y claro A prueba dice Esa querida Hiromi En serio No ¿Cómo que Okasan? ¿Cómo que Otosan? Después Uta dice La abuela sería Shiori ¿Cómo? Luego Nagisa sería La Como la Manipuladora No como dijo Manipuladora No como la 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 madrina La mala ¿Sabes? Como la Madrina mala Pues eso La bargada Ao sería el entrenador No sé por qué Dijo entrenador Hiromi Después Shiori dice Que Uta es la Sensei de Mako Y después No Que dice Yo que soy Yo que soy Yo que soy Hiromi dice El perro Y el perro Y dice Pero eso no es humano Y dice Pues todas Somos una familia ¿Verdad? Al final Todo esto es una familia Todos nos queremos Como decían los chicos Todos nos queremos No pasa nada Todos nos acabamos queriendo Y ya está Muy bonito Pero bueno Vamos a lo que os importa La verdad Vamos a lo que os importa Porque estáis nerviosos Estoy viendo Estáis nerviosos O sea Estáis Así Nivel Temble Sigue un poquito malo Pero bueno Yo siempre Paro malo En fin Capítulo número 13 Our glorious Days Como el opening Jaja Literalmente Se llama así Así que ¿Qué queréis que os diga? Nuestros días gloriosos Vale He visto un poquito De las imágenes Pero poco más La verdad Pero bueno Tiene pinta De Salsea puro y duro Por favor Seleccionate bien Por favor Por favor Seleccionate bien No selecten Project No es la coña A ver Las tortillas gloriosos Una luz que empujaba La espalda Susune Eh Sunny What? Sunny Sunny En fin Al final era como Dilepride Cabrones Ahora lo digo Pero bueno Sunny La revela el secreto Vale Esa panda Panda La revela el secreto De la luz A reina Un compañero Que cree Y espera Dos personas ¿Tendrá éxito El debut En vivo Con las idols? ¿Dónde está La batalla Por los sueños? Disfruta el avance Bueno el avance En esto Y después ya vemos el avance ¿Ahora glorious days? Susune No se naka O osuhi Reina Ni Akari No Hímit O Akas Sani Está diciendo como pelea por tus sueños, ¿dónde está la pelea por tus sueños? En fin, vemos aquí a Kari, esto es lo que está viviendo justo como el cabo de capítulo, el flashback de, bueno, flashback, el coma este recuerdo, alias no recuerdo, de Suzune con Rena, digo Rena con Akari, aquí vemos a Suzune cuando estaba enfermo cuando era pequeñita, imagino que estaba recordando cuando ya estaba mala y estaba ahí a Kari viendo a Kari y cómo le motivó para seguir luchando, Rena aquí esperando a Suzune, está que sabroso, perdón. Vemos aquí a Nagisa seria, Uta triste, Nodoka feliz ocultando la sonrisa, estas opais son de Mako, ¿vale? Por si no os habéis dado cuenta. Vemos ahí a Shiori, esto es Hiromi, por cierto, y a Ao esperando, nos vemos ahí como nerviosas, Mako y Hiromi, las dos mayores, literalmente, porque son las dos mayores, y están ahí nerviosas esperando, ¿qué están esperando a Suzune, no? Están esperando a Suzune o las votaciones. Disfruta el avance y ahora lo comentamos. Me encanta, me encanta como Panda salía de esos dos capítulos ahí mostrándose, ahí, o sea, que lo hemos visto nosotros, no en modo Panda, sino le hemos visto a él hablando, me gusta esa parte. En fin, vamos ahora a lo serio, bueno. Vemos aquí a Nagisa que está entrevistando, primero, en el bar de su madre. Tengo que ir en el micrófono a Nagisa ahí. Tiene pinta de entrevista, vamos, al menos que sea cuando estaba en el bar de su madre y cantaba ella. Vemos ahí a Uta con su madre, dándole a comer a su madre. Vemos ahí a Shiori hablando con su familia, imagino. Mako en su casa, la buena Okasan. La convencia, vamos ahí, las vemos en el... Espérate, ¿están hablando? Un momento. Vemos ahí a Nodoka hablando y Uta y Nagisa están serias. Bueno, Uta, como he dicho antes, estaba triste y Nagisa está seria. Nodoka está hablando, Shiori está hablando aquí, algo que está esperando. Vemos a Hiromi muy nerviosa y Mako le coge la mano a Hiromi. Ahora es nerviosa, aquí vemos a Panda hablando. Y las chicas están agachando la cabeza. Como vemos, están todas nerviosas, pero como hemos dicho, como hemos visto hace un momento, Hiromi... O sea, Mako está agachando la mano a Hiromi y Hiromi están todas agachando la cabeza. Nada, esperando los resultados. Los resultados son, menos allá sus sueños en sus recuerdos, como... Esto, ¿cómo va a empezar? El capítulo va a empezar así seguramente, con sus sueños ahí. Viendo a Hiromi... Digo, Hiromi a... Estoy tonto hoy, eh. A Akari y ya está. Vamos a ver qué dice Panda-san. Tienen que seguir peleando por sus sueños. Que el destino les espera. El destino les espera con su debut de idol en la final. Que quieren que completar, que quieren que se haga un éxito. O sea, que básicamente está hablando Panda lo de esto. Que quieren que perseguir sus sueños. Que esta es la ronda final para conseguir ese debut idol para ellas. En el siguiente capítulo. Espérate un momento, que no escucho bien esta parte. ¿Ocurrirá como una esperanza? Como un milagro o... Y ya se acaba. ¡Wow! Panda, no me ha gustado su última frase. Me ha puesto muy nervioso. Me ha puesto muy nervioso su última frase, Panda. A ver, ¿qué decís a Action Project? Pues después de las críticas que le habéis dado a Action Project. Diciendo, no, es Idol y Pride 2.0. Pero al final no ha sido Idol y Pride 2.0. ¿Ha sido una parte similar? Sí. Pero de ahí a eso ha habido un mazo de cambios. Y no ha sido nada igual a Idol y Pride 2.0. Había un huevo de cambios. ¿Que sigue el niño, el trasplante de corazón y todo esto? Vale. Pero en su momento ya dijimos que Susurena había un cambio. A lo que no había con Sakura y Nagisa. Digo Nagisa y Cotono. En la cual Cotono lo admitió y nunca discutió por ella. O sea, con Sakura. Lo aceptó. Aquí vimos que Susurena discutió con Susune y le dijo de todo. Y al final acabó perdonando a Susune. Que no era su culpa ni nada. También, ¿qué más? Después con lo de la prensa. En cambio ahí se publicó la prensa en Idol y Pride. Aquí no se publicó. Muchas cosas más. Aquí, por ejemplo, hemos visto que Qtai se creó. En cambio allí no hubo discusión y separación. Nada. Así que ahí fue la final. Como recordáis en el periodo fue la final de Sunny Peace. Contra. Contra. ¿Cómo se llama? Contra. ¿Cómo se llama? Tsukino Tempest. Ya está. Y al final quedó empate, como sabéis. Aquí veremos cómo va a hacer Qtai. Y si va a despertar a Susurena. O sea, si va a despertar a Susune. Es que hay muchas cosas. No es nada similar a Idol y Pride. Algunas cosas se han comparado. Se han igualado, sí. Pero no ha sido nada igual. Ha habido mucha diferencia de Idol y Pride con Selective Project. Me ha gustado Selective Project. La verdad. Ha salido de 10. No hay nada más que decir que Selective Project me ha gustado. Está genial Selective Project. Genial. Genial. Nada que discutirle. Que ha estado bien. Animación. Todo. Bailes. Canciones. De todo. Historia. Salseo. 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 Tal. Nada más que decir. 10 de 10. Podemos de nota. Ha estado perfecto. Ha estado perfecto. La historia. Y poco más que decir. A ver qué le va a ocurrir a esta final. Mañana. Viernes. Qué ocurre en la final. Que se haga todo bien. A Qtai. Que tengan el éxito. Y si no. Pues no pasa nada. Porque de por sí ya. Solas. Ya están triunfando muy bien. Y no hace falta ese debut. Porque ya de por sí solas. Van a estar triunfando. Juntas. No hace falta ese debut. Porque ya. Ellas solas. Han hecho su debut. Mismamente. Y están triunfando. Así que poco más que decir. A ver que no está el capítulo final. Nada más. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Gracias a todos. Para acompañarnos estos tres meses. Y nos vemos. En la próxima temporada de anime. Así que. ¡Ale! ¡Hasta la próxima!